Desde hoy le digo adiós a los apagones y al alto costo del servicio eléctrico. Desde hoy ya tengo mi propio sistema de placas solares gracias a Yaucoop. Un préstamo única y exclusivamente para placas solares de Yaucoop. A un interés entre 4.50 y 7.95%. Busca la cotización en tu compañía a la que tú escojas. Luego ven a Yaucoop y pide tu préstamo de placas solares. Un interés bien cómodo, tú escoges el tiempo al que quieres financiar y ya está. Listo, saliste del problema, saliste del estrés, de los apagones que estamos teniendo en Puerto Rico. Un préstamo única y exclusivamente para placas solares de Yaucoop. Yaucoop, visita la sucursal. Una está en el Yaucooplaza 1 y la otra, la central, está en la carretera 128, esquina a 368, aquí en Yaucoop. Yaucoop, haciéndote la vida más fácil.